Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado me encuentro con el jugador que definió el partido y lo sacó del empate. ¿Cómo estás Cristian? Él pertenece al Club Calleja, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Vamos a hablar un poco de lo que pasó el partido, ¿no? Comentanos cómo fue que pudiste meter el gol para que ya se salga del desempate. Bueno, la verdad que es una frialdad única, es lo que hemos practicado toda la semana. Y gracias a Dios se dio, ¿no? ¿A quién me ha dedicado este gol? Bueno, esto va para mi madre, para Dios en especial, ¿no? Porque él fue el que me da fuerza todas las veces. Le preguntaste a otras cámaras, ¿cómo es que ustedes se sienten cuando la tribuna o la barra les está gritando de todo y ustedes están en la cancha? Bueno, como te dije, ¿no? Nosotros estamos acá adentro haciendo lo que nos gusta, en cambio la gente está afuera pagando por él lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy bien, ¿qué le decís a todos los chicos que forman parte del equipo? Bueno, que con ganas, ¿no? Que ya estamos a un paso de salida adelante y es lo que tanto hemos esperado, ¿no? Muy bien, la décima fecha del torneo, ¿cómo va avanzando Calleja? La verdad que empezamos por un mal paso, pero estamos levantando con más fuerza, ¿no? Muy bien, Cristian, en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y aprovechando el mes de las madres también, ¿qué le decís a todas las madres bolivianas y también a la tuya? Bueno, decirles que pasen un bonito día, que el amor de madres es como el de Dios, ¿no? Y un abrazo para todas las madres y en especial para mi mami que me está viendo, ¿no? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.